Hola niños, ¿cómo están? En este último mes vamos a hablar sobre la Navidad. La Navidad nos permite renovar nuestro sentimiento y nuestras emociones, pero además hace renacer en el seno familiar y la unión con los amigos, con actitudes de generosidad, de amor y de paz. Entonces, vivir la Navidad es hacer una reflexión sobre en qué podemos mejorar como personas, como padres e hijos. ¿Cuándo se celebra la Navidad? Niños, la Navidad se celebra el 25 de diciembre. ¿Por qué se celebra la Navidad? La Navidad es una fiesta cristiana muy importante, donde se celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Encontramos diferentes elementos característicos de la Navidad. Tenemos el árbol de Navidad, que los decoramos con luces, pelotitas, estrellas. Decoramos nuestras casas con luces y guinaldas. Las personas que son cristianas colocan el pesebre. Escribimos cartas y se las entregamos a nuestros amigos y familias. Cantamos villancicos y bailamos canciones navideñas. En otras partes, donde cae nieve, se suele hacer muñecos de nieve en la época de Navidad. Para los niños, esta persona es muy importante. ¿Quién es? Algunos niños le dicen viejito pascuero. Otros le dicen papá Noel o Santa Claus. En la época de la Navidad, se pueden recibir regalos. Pero lo más importante de la Navidad es disfrutar con la familia y entregar mucho amor y cariño. En la Navidad, tenemos que agradecer y entregar amor a todos nuestros seres queridos y amigos. Niños, ¿qué es lo que más les gusta a ustedes de la época de la Navidad?